Ahora la Florida donde hay polémica por una ley que busca ser aprobada a nivel estatal para prohibir que se realicen abortos. La medida ha causado el rechazo principalmente por parte de organizaciones de salud reproductiva. Paola Cerna con esta noticia, Paola adelante con su reporte. Hola, qué tal, muy buenos días. El representante estatal republicano de la Florida, Mike Hills, ha introducido la ley HB 235 por medio de la cual pretende que sea aprobado a nivel del Estado como ilegal el hecho de realizar un aborto, de practicar un aborto cuando se sientan los latidos del corazón del feto. Esto pudiera resultar en una felonía de tercer grado. Actualmente la legislatura estatal de la Florida permite la realización de un aborto hasta las 24 semanas. Es un proyecto de ley que por supuesto deberá ser avalado por los congresistas a nivel estatal si es que efectivamente se va a hacer este cambio en cuanto a las políticas de aborto que se llevan acá actualmente en el Estado de la Florida. La información desde Miami. Soy Paola Cerna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buen día. Gracias.